8 y 36 minutos de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Ignacia de Pano, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Un placer tenerte en el mes de verano. Y Alejandro Vara, ¿qué tal? Muy buenos días. Es que a Alejandro le tuve el lunes o el martes, con lo cual... Estuvimos el lunes, sí. El lunes, sí. Nos hemos visto hace prácticamente nada. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sara. Bueno, muy buenos días. Y a Sergio Eras también. Buenos días de nuevo, que estás repasando y ahondando. Imagino en ese tema, y podríamos decir prácticamente, ¿no? El único tema que hay en las columnas de opinión. Así que, si te parece, empezamos. Monotemáticas prácticamente, Sara, las portadas, noticias y principales artículos del día. Arrancamos con El Mundo, que señala que Espinosa de los Monteros se marcha ahogado por el núcleo duro de Vox, generando una ruptura dentro del partido. Dice el diario que se marcha una de las voces más emblemáticas del sector liberal y el editorial hace un repaso por el años horribles de la formación, haciendo un enfoque de su deriva autodestructiva, dice, y antiliberal. Precisamente, Fernando Lázaro desgrana que comunicó Espinosa a Abascal su decisión en un encuentro cordial el lunes, ya que destaca la buena relación que tenían entre los dos, más allá de sus discrepancias que pudieron tener en torno al 23J. Por contrapartida, The Objective lleva que Espinosa llegó a discutir con el líder de Vox por su plan para sustituirlo como portavoz en el Congreso. ABC, por su parte, apunta a la crisis interna y a la pérdida de su ala más liberal, Cristina Casabón, en su columna señala la poca autocrítica del partido y les implora revisar la estrategia y volver a su esencia tacherista. La Razón y El País. Ambos señalan también lo que llaman ese aladura, constantemente lo estamos oyendo esta mañana, Sara, de Vox que se impone forzando la salida de Espinosa o como el diario de Prisa llama el ala más integrista que ha laminado la democracia interna, dice. Sergio Molino, su columna precisamente en El País, dice que Espinosa pensaba que podía convertir al partido en una formación con una agenda, influencia y estrategia institucional. Un día como hoy, merece la pena leer la columna de Rubén Manso en voz populi, quien recordemos se quedó fuera de las listas del partido, la titula como Vox no tiene futuro, donde se deshacen el ojo y se hacía Espinosa, al que considera el mejor portavoz en las cortes desde el 78, primero relegado y después dimitido. Hace también un análisis de la situación de los de Abascal actualmente, donde dice que se han convertido en la caricatura hiperbólica e injusta que muchos hacían de ellos, precisamente. Y hablando de caricaturas, pueden leer el artículo que llevamos en Libertad Digital de Carmelo Jordá, titulado A una caricatura, no se la puede votar, donde señala el nacimiento de Vox como una derecha no contaminada por la socialdemocracia y los compromisos, y no como un grupo confesional y muy conservador que ahora ha dejado de ser lo que era para ser otra cosa peor, sentencia del artículo. Cambiamos un poco de tercios ahora, si quieres, porque es verdad que es la noticia sin duda principal del día, pero hay otras pequeñas noticias que también van a tener relevancia, tanto hoy como esta semana. La mesa del Congreso va a dar mucho que hablar por toda la influencia que puede tener en las negocias cinesias, y así lo explican tanto el país como el mundo, y es que los partidos hacen cuentas para ese 17 de agosto. A veces, por su parte, apunta que la izquierda y Bildu presionan al PSOE para tener puesto en la mesa, y todo ello, por cierto, cuando hemos conocido que Meritxell Batez ha renunciado a adoptar a la reelección como presidente de la Cámara. Terminamos ya hablando precisamente de Bildu, porque hoy comienza esa segunda ronda de contactos en Navarra para proponer candidato y lleva al mundo que el guiño, mejor dicho que María Chivite, ha hecho a Bildu con la cuestión lingüística y con el euskera para, dice, favorecer la diversidad de lenguas con todo lo que ello supone. Pues muchísimas gracias, Sergio. Te dejamos hasta las 10, cuando nos traigas todos los asuntos de la actualidad política. Seguro que hay reacciones hoy al respecto de este monotema, como tú bien decías. A mí me parece un tanto exagerado lo de que es el mejor portavoz en las Cortes desde el año 78, pero para muestra hemos hecho una recopilación de algunos de los momentos, sin duda, más estelares, de Iván Espinosa de los Monteros durante la sesión de control al Gobierno. Cuando me paran por la calle todo el mundo me dice, dale muchos recuerdos al ministro de Economía y a Pedro, porque son ustedes autores de este milagro español. Señoría, la veo un poco agresiva, pero es usted capaz de contestar una pregunta muy sencilla, muy técnica. Le he preguntado qué previsión tiene para este último trimestre y el que viene, y usted me ha contestado una cosa completamente diferente. Desde que ustedes han llegado a este Gobierno, señorías, no conozco ningún español que haya prosperado, excepto ustedes, por supuesto, ustedes y los indocumentados de Podemos. Le he preguntado al chat GPT cómo detectar si una ministra de Economía manipula las estadísticas. Por segunda semana consecutiva le pido un dato. ¿Cuál es el dato de crecimiento de la economía española? Y por segunda semana consecutiva no me lo da. ¿Y sabe por qué no me lo da? Porque no acepta nunca, señora ministra. Porque todas sus previsiones son fallidas. Nunca sabremos si es que ustedes engañan a sí mismos o nos quieren engañar a los demás. Bueno, al César López del César hay que reconocerle, por supuesto, esa valía como parlamentario y también, como acabamos de escuchar, utilizando siempre la ironía de fondo. Yo sé que Ignacia ha echado en falta, lo que pasa es que no tenía lugar en el Congreso de los Diputados, en la sesión, algún momento en el que él hablaba en inglés, porque a ti te maravillaba. Bueno, realmente yo precisamente no le doy demasiada importancia al tema de que los políticos hablen en inglés o dejen de hablar, porque lo importante es lo que dicen en cualquier lengua en la que se expresen. Es un poco paleto lo de considerar que un político es bueno o no por las lenguas que hable. Pero ya que es un tema el inglés que se habla y se habla de que Pedro Sánchez habla un inglés tan fantástico que no lo habla, el único que verdaderamente habla bien inglés en el Parlamento es Iván Espinosa-Los Monteros. Hablaba, ya tienes que hablar en pasado. Hablaba con un acento perfecto, o sea, ya no es tanto cómo lo habla, sino con el acento con el que lo hace. Bueno, pero realmente sí representaba, o me cuesta hablar en pasado un nombre así, pero sí representaba todo un sector que encontraba cabida en Vox por el hecho de que él estuviera allí. Y su partida es muy sintomática y va a desencadenar, yo creo, consecuencias que no van a ser buenas para Vox. Bueno, en eso coinciden hoy todos los periódicos. La marcha de Espinosa, estoy leyendo en vuestro periódico, además vuestro periódico, revienta Vox y pone contra las cuerdas a Bascal, el confidencial, el adiós de Espinosa-Los Monteros, alienta una rebelión en Vox y así podía tirarme toda la mañana. Alejandro. Es que hay un afán, es verdad, que hay un afán, y lo comentaba el artículo de Rubén Manso, que por cierto ha tenido una repercusión bárbara en el periódico y en todos lados, porque no hacían más que llamarle de todos los medios. Bueno, ese afán como autodestructivo de Vox. Vox nació en un momento muy determinado con una necesidad, había necesidad de Vox, porque es verdad que era cuando el Partido Popular del señor Mariano Rajoy, teniendo la que teníamos, el enfrentamiento con un levantamiento, hacerse fuerte, con un levantamiento en Cataluña, y bueno, ha ganado la democracia, como dijo la noche del referéndum ahí en Moncloa. No, es que hoy ha ganado la democracia, no ha habido votación. En ese momento es cierto que hacía falta, es cierto que Vox no surgió como un movimiento de laboratorio, porque todos recordamos al señor Abascal subido en el cajón en Sevilla, pegando voces con un megáfono, dice, es que no hubo ninguna operación rara, ni es el fruto de una maquinación de, oye, aquí ahora el PP flojea, vamos a inventarnos por la derecha, no, eso surgió, ¿cómo surgió?, ¿de dónde surgió?, y por lo que surgió, es decir, había necesidad, fue necesario, y es más, durante mucho tiempo, la gente que ha votado a Vox, y gente que ha estado tentada de votarla, y al final no lo ha hecho, es verdad que veían, oye, es imprescindible que haya, o es necesario que haya Vox en el futuro gobierno de la derecha, nos encantaría que hubiera, porque al final será la exigencia de Vox la que en determinadas parcelas, que el PP a lo mejor afloja, o no lo tiene tan claro, o no es muy beligerante, o mira para otro lado, sería Vox quien le hiciera, le señalara el camino en algunas cosas, habría sido un muy buen complemento. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? En las listas electorales de estas generales, pues evidentemente, se han fumigado a 12 o 13 diputados, tenemos gente de mucha valía, y además de un área ideológica muy determinada, es decir, que están más en la línea de un, yo diría liberalismo, pero desde luego no en un ferrilismo, que me da la sensación que es muy, muy, muy hermético, que son los que están conduciendo, los que se han hecho ahora con el control del partido. Esto se ha hecho de una forma muy drástica, sin dar explicaciones, sin ni siquiera, por lo que hemos hablado con gente que se ha visto afectada, sin ni siquiera agradecerles los servicios prestados, que es lo que hay que hacer en estos casos, porque, oye, Rubén Manso, y no se trata de volver a nuestro columnista, es cierto que era un figura en la Comisión de Economía del Congreso, es que daba lecciones a todo el mundo que por allí pasaba, y eso son gente tan valiosa que es muy difícil ocuparla con, no sé con los que van ahora a hacerse cargo del grupo parlamentario de Vox, pero me da la sensación de que ese nivel no se va a alcanzar. Entonces, ¿tiene futuro o no tiene futuro? Ahora la historia es, ¿va a morir Vox como ha muerto Ciudadanos, como ha muerto? Sí, hay muchos paralelismos, de hecho, y tú evocabas ahora mismo, fíjate, me llama mucho la atención, tú decías ahora mismo el nacimiento de Ciudadanos, que era necesario, o sea, el nacimiento de Vox, que era absolutamente necesario por el momento en el que nace. Igual, si recuerdas bien, también era ejemplarizante cuando nació Ciudadanos, también para combatir al nacionalismo. Bueno, es que en los dos casos nació en Cataluña, y en los dos casos por inacción y dejación de responsabilidades por parte del Partido Popular. Es que no hace tanto, en las elecciones autonómicas catalanas, allí se ve de una manera muy clara lo necesario que ha llegado a ser Vox, porque eran 11 diputados de Vox por 3 del PP. Es que, claro, las diferencias, pero ¿por qué? Porque mientras el PP intentaba ganarse a los periodistas del régimen, Vox iba a Vic a que les tiraran piedras, como lo hacían Ciudadanos. Entonces, son partidos que nacen para responder a una necesidad y a unas ideas que se ven huérfanas en un momento determinado. Y tienen que seguir en esa vía si quieren seguir siendo necesarios. Yo no creo que Vox vaya a sufrir el mismo destino, por lo menos a corto plazo, que Ciudadanos, porque tiene un núcleo de seguidores y de gente de conservadurismo, del ala derecha del PP o del verdadero PP, como pudiéramos decir, que es muy sólida. Pero yo creo que sí que es verdad que Vox ha perdido el polvo en las alas. O sea, lo importante para Vox, y la gente que está dentro de Vox no se da cuenta, no es los que le votan, sino los que podrían llegar a votarle. Y esa gente que podría llegar a votarle ya no le va a votar. ¿Por qué ha perdido ese carisma como de partido en alza o que va a poder sacar diputado, que va a poder plantear una diferencia? Por ejemplo, en provincias como la mía, en la que ni el PP ni Vox sacan. O sea, ahora probablemente podría sacar el PP, ¿no? Porque ya no, los votantes ya no se plantean el voto a Vox como un voto útil. Creo que en Vox tienen que darse cuenta que no son los que son, sino los que van a dejar de ser. Que eso es el destino de Vox. Ellos también piensan en Vox cuando hablas con algunos, digamos de los que están ahora al frente. Ellos también piensan que pase lo que pase, quiero decir, gobierne Feijó, si es que se repiten elecciones o ganan elecciones, o pase a la oposición Feijó, en los dos escenarios eso a Vox le beneficia. ¿Por qué? Primero, porque si gobierna el Partido Popular, es cierto que vienen cuatro años de enormes dificultades, va a ser muy complicado sacar adelante un gobierno muy complicado, sobre todo desde el punto de vista económico, la gente en la calle y tal, y ellos consideran que Feijó no es el hombre firme que necesita la España en esas circunstancias, que a lo mejor están equivocados y puede dar un... Yo creo que puede dar una sorpresa a Feijó, pero en eso lo minusvaloran. Y en el caso de que esté en la oposición, Feijó en la oposición no lo ven, no lo ven como hay mucha gente también en el PP que no lo ven. Yo también creo que Feijó es un hombre que es un político que lleva muchos años en esta historia y sabe perfectamente cómo tiene que estar en un lado y en otro. Entonces ellos piensan en Vox. Hoy en cuatro años está claro que España, la derecha española, va a demandar una oposición firme, con un gobierno hiper firme, sólido y tal, y yo no te digo Hungría, pero sí Meloni. Y esa historia es en la que ellos están ahora mismo acariciando. Por supuesto que es cierto, lo que dice Ignacia, tienen un suelo firme. Han perdido 600.000 votos, que no es ninguna tontería, ninguna tontería, 52 escaños y han bajado, han perdido 19. Pero yo le veo con un suelo bastante más firme que lo que en su momento podía ser Ciudadanos. Yo creo que Ciudadanos era más coyuntural, una pena, todos lloramos la desaparición de Ciudadanos. Le hemos echado de menos miles de veces y más en estos últimos tiempos. Pero lo de Vox me parece que está más afirmado porque es cierto que son gente que en su día votó al PP y yo veo muy complicado que vuelvan a votar al PP. Además, cuando hablas con gente que ha votado a Vox y que sigue votando a Vox, te dicen, es que no volvería, no volvería a votar al PP. Porque se fueron tan dañados, tan perjudicados. Ojo, pero las caras más visibles, es decir, tú a quien identificas con Vox era, hace un año, a Macarena Olona. Sí. A Ortegas Nieto también. De abogado del Estado a abogado del Estado. Sí, 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 ahí también, ahí también, sí, bastante. Las razones también bastante similares. Uno, problemas de salud, otro, cuestiones familiares. Y detrás, lo que estamos ahora mismo contando, la cuestión... A mí me gustaría preguntaros por las réplicas que puede tener. Porque las caras visibles, como decimos, se están apartando, se están renunciando. Macarena, Iván Espinosa, otras han sido apartadas involuntariamente. Víctor Sánchez del Real, Rubén Manso... Que no se ha explicado. Lo de Víctor Sánchez del Real ha hecho mucho daño a Vox. Porque era una persona con mucha trascendencia mediática. Todas las campañas, todas las campañas. Era el que hacía los eslogans, el que daba la cara, el que participaba activamente en todo. Campañas con éxito, no como la campaña que hicieron Macarena Olona, que ahí fue cuando cambió. Era una pieza fundamental. No, es que aquí la campaña Macarena Olona fue un... Digo que si podría haber alguna réplica. Es decir, si tras la salida de Espinosa de los Monteros habría algún dirigente más que saliera tras su paso. Lo digo porque ayer el tuit de Ortega Smith, que nosotros aquí fue además de las primeras reacciones que teníamos en redes sociales, nos llamaba la atención porque también abría la puerta. Cuando hablaba, lamento mucho tu pérdida como parlamentario, pero también lamento mucho las razones o los motivos. No recuerdo muy bien cuál era. Que hablan ya de una manera más clara de lo que ha supuesto de... Porque Ortega Smith también es uno de los que cayó en desgracia. Y también de los fundadores, primera. Es que en eso sí que se está pareciendo un poco a Podemos, porque tú ves la foto inicial y parecen los diez negritos van cayendo. Y sobre todo que deberían... Abascal se está como opacando y otras personas que antes no tenían ninguna trascendencia pública para el posible votante de Vox de cualquier provincia española están cogiendo un protagonismo que es malo para el partido porque no transmiten. No transmiten bien. Y lo que transmiten no favorece el voto a Vox. Yo creo que Abascal tiene que volver a ser la cara visible mucho más de lo que está haciendo ahora mismo. Porque otra fase que te dice todo el mundo que ve una entrevista a Santiago Abascal o lo escucha, es que dices que, claro, escuchas a Abascal y Abascal es que es mucho mejor que Vox. Es que es igual. Es que genera simpatía. Claro, genera simpatía. Pero es que los que están ahora mismo mandando no generan ninguna simpatía. Y esto no es alta política, pero es realidad humana. Uno vota con lo que se simpatiza. Son personas con poquísima empatía pública. Y tampoco trascendencia. Porque ahora mismo, si preguntas, quiero decir trascendencia, porque los grandes nombres, no nos olvidemos, Ortega Smith está muy eclipsado, es cierto. Y dices, ¿y cuáles son los rostros de Vox? Si el más conocido era Espinosa, ahora mismo era, yo creo que una de las que era amable en campaña, también Monasterio, Olona ya no está. Es que dices, ahora mismo quienes Abascal no sale tanto, porque además yo creo que hace bien en medir sus presencias. Yo creo que Abascal, si tuviera en su entorno un equipo como el que tenía, no era necesario y así le fue de bien, llegó a 52 escaños, le fue muy bien, sin necesidad de estar todo el día compareciendo, porque esa era una estrategia bien diseñada. Ahora dices, bueno, ¿y quién sale? Pues sale Boussadeh. Y no se trata de estar todo el día diciendo que Boussadeh no transmite, porque es una persona que, tanto por dentro como por fuera, como por la voz, oye, cada uno tenemos lo que tenemos y sabemos para lo que servimos. A mí me gustaría ser del anterior centro de Real Madrid, pero no soy Benzema, ¿qué le vamos a hacer? Entonces Boussadeh, aunque yo sé que trabaja como nadie y es un león en el despacho y todo lo que sea, pues no puede dar la imagen, no puede llevar la imagen, desde mi punto de vista, humilde, que luego a lo mejor todos los votantes de Vox están encantados con Boussadeh, pero a mí me parece más, hombre, de maquinar que de aparecer. Y ahora yo creo que tendrá, seguramente tendrá Abascal que prodigarse más, porque si no van a tener un problema. Dicen, luego tendrán muy claro la batalla cultural, por supuesto, tendrán muy claro la recristianización de Europa, tendrán muy claro lo de la Agenda 2030, todo eso que son batallas que a ellos les funcionan bien el tema de la inmigración, pero hay otras cosas también, otros componentes a la hora del voto. Pero son un tipo de batallas que lo que harán es reafirmar su electorado, que es grande y yo creo que es muy sólido, pero vuelvo a lo de antes, no le va a dar ni un solo votante más. Quiero decir, el problema es, o conformamos un partido muy sólido, con unas ideas muy claras y una sola tendencia, o nos abrimos un poco para intentar volver a ser lo que fuimos, y no parece que vaya la cosa por ahí. Antes hablábamos, o sea, también, yo he echado de menos las referencias a Vox, como era antes, el partido de Ortega Lara, que se hablaba constantemente, el partido de Ortega Lara, el partido de Ortega Lara. De hecho, en la foto que mencionaba antes... Claro, Ortega Lara es verdad que sigue en el partido callado, pero es un ADN del partido que también está muy olvidado. Quiero decir, existen varias patas de Vox, la batalla cultural en temas de género, de migración y de feminismo, y todo este tipo de cosas. Y luego también la reivindicación de la historia de la democracia española respecto a ETA y sus víctimas. Y antes el liberalismo económico, que ahora como ha desaparecido. Lo que pasa es que Vox tiene que darse cuenta que no puede ser tan homogéneo, porque... Mirá, os voy a contar una cosa que me dijo una persona muy importante, de Barcelona, muy importante, tanto que no puedo hablar de ella, pero que me decía respecto a las elecciones en Barcelona y sus funestos resultados permanentes. Me decía, es que Barcelona se parece más a ellos que a nosotros. Entonces, esto es así. Bueno, pues España no se parece tanto a Vox, se parece más a los otros. Entonces, con esas ideas, tiene lo que tiene, no va a tener más. En el sentido de idea dura, católica, tal, que a mí me parece muy respetable y puedo incluso hasta compartirlo. Pero si quiere volver a los 52 escaños o a esa sensación de va a ir a más, porque todo es pura sensación para el electorado. Uno vota por puras sensaciones. Vota a un determinado... Tú quieres votar a un ganador. Pequeñas victorias, ¿no? No que ganen las elecciones, pero que salga mi diputado, que esto crezca, que tal. Esa sensación, hoy por hoy, no existe. La sensación que se tiene respecto a Vox es que va para abajo. Y la tienes porque hay una cantidad de ideas y de cosas que, por mucho que se ponga, mucha parte de España no comparte. Eso es cierto, ahora mismo. Es un análisis que es cierto que no comparten, evidentemente, la actual dirección de Vox. Porque ellos dicen, nosotros ponemos los faros largos. Lo de los faros largos. Sí, pero la revangelización de España no la van a conseguir. No vamos a la coyuntura de pasado mañana. Esta historia va, es una batalla larga y están pensando en dentro de cuatro años. Oye, se están pensando en cómo llegó Meloni. No nos engañemos. Es que dicen, ahí tenemos una vía que ya sabemos. Es cierto que Meloni se dio en otras circunstancias, en otra coyuntura, pero ahí fue. Y además, en un año, y está fortísima. La historia es, eso ahora mismo en España es trasladable. Ahora mismo se puede pensar en que tal cosa puede ocurrir. Yo creo que hay dos factores con los que cuentan ellos y que no sé si eso funcionará. Primero, ¿cómo irá el efecto? El efecto fijo, por seguir llamándolo efecto fijo. Que yo creo que es quitarle mucho valor de lo que ellos, desde su punto de vista, quitarle mucho valor a lo que pueda hacer el Partido Popular. Porque el Partido Popular, no nos engañemos, ganó las elecciones. Es que al final dice, bueno, sí, no podrá gobernar, posiblemente, pero ganó las elecciones. Y luego, que ahora mismo, la imagen que está transmitiendo, que es lo que le pasa a todos los partidos que tienen cisma, que se pelean, que hay líos internos y broncas internas, que eso no transmite buena imagen a su gente. Ahora mismo estamos hablando de Vox, en vez de estar hablando de qué. ¿Hemos hablado de Navarra? No. ¿Hemos hablado de Bildu? No. ¿Hemos hablado de qué narices está pasando con la señora presidenta del Congreso? No. ¿Hemos hablado de lo que está exigiendo Puigdemont? Ha durado dos días eso. Y esa es la historia que tiene que contar la derecha. Que si no, otra vez, ellos imponen su guión, quiero decir, ellos, la izquierda, y aquí estamos dándole vueltas a Ortega Smith, a si va a tener futuro Vox, a si va a desaparecer la derecha, ¿a qué va a pasar con Fijó? Para alegría. Y eso ha pasado en la campaña electoral. Para alegría y jodió de los perdedores. No lo olvidemos. Efectivamente. Y está pasando otra vez. Que Murcia, sin determinar el gobierno, ¿no? Bueno, euforia en el Partido Socialista y no sé si euforia en el Partido Popular, porque a quien... No. ¿No creéis que esta noticia beneficia al Partido Popular? Lo que en un primer momento, en una lectura lineal, perdona que... Por cierto, que ya hay quien hoy insinúa que va a haber una OPA hacia... del Partido Popular hacia Espinoza de los Monteros. Bueno, también encaja bien en el Partido Popular. ¿Qué es lo que temen en el Partido Popular? En el Partido Popular temen que esta línea dura... No nos engañemos. Vox se controla desde Madrid. Desde Madrid, lógicamente. Ya lo vimos en Extremadura, que mandaron a un propio a negociar con el PP, con todos los líos que hubo. Ya no te cuento lo de Murcia. Quién dirige y quién no dirige se controla desde Madrid. ¿Y qué va a pasar? Pues la línea dura, que a mí no me gusta esa expresión, ni halcones, van a ponerse muy firmes en los gobiernos autonómicos donde o están dentro o tienen o prestan su apoyo fundamental. Es decir, en el PP, los varones con alguno que hemos hablado en estas últimas horas o con gente de sus equipos dicen hoy aquí se va a poner la cosa muy complicada para gobernar con Vox. Muy complicada. No porque no sean la gente que hay allí de las distintas regiones que sean unos atravesados o unos atravesados, no. Sino por lo que les están enviando ahora mismo desde Madrid. Y eso es lo que hace el partido, lo que hace Vox, es controlar desde Madrid. A mí no me parece mal, oye, por lo menos que sea unívoco en unas decisiones como lo de quién va a gobernar en tal comunidad y quién tal otra. Porque el PP en esto ha dado una imagen como de que no sabe muy bien si con unos pactamos, con otros nos pactamos, aquí tal. Pero no va a ser tan fácil como para decir ahora como Vox está un poco alicaído y con estas crisis nos van a venir a nosotros por todas partes. Yo en eso tengo muchísimas dudas y sí es cierto que están preocupados en algunas varonías del Partido Popular. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos. Ha sido un privilegio colaborar con Santiago desde los albores del 2012 cuando me uní a él y a otros dirigentes de la fundación de NAES y después en la creación de Vox, esa startup de la política en la que hemos podido hacer cosas increíbles gracias a que no sabíamos que era imposible. Tengo enorme esperanza de ver más pronto que tarde a Santiago Abascal en el Palacio de la Moncloa. Bueno, cuidado con lo que se pronostica porque si no recuerdo mal Santiago también veía con cara de vicepresidenta a Macarena Olona en Andalucía y todos sabemos lo que pasó tiempo después. Bueno, eran las palabras de agradecimiento del exportavoz a mí también me cuesta el exportavoz del Congreso por parte de la formación de Santiago Abascal que según hoy cuentan las crónicas advirtió sin éxito al líder de la formación a Santiago Abascal de esa deriva que estaba tomando la formación en verde y que esa decisión ya la habría tomado antes incluso del 23. Se habla eso lo cuenta Fernando Lázaro hoy en el diario El Mundo de que antes de las autonómicas y locales habría adoptado esa decisión si bien no se la comunicó hasta este lunes en Soto Grande en un encuentro que habrían mantenido Abascal y Espinosa de los Monteros y cuyas fotografías por cierto hoy las hemos visto en el diario de Eduardo Inda. Sí, bueno habla de la lealtad de Espinosa para con su partido si ha sido así si antes de las autonómicas ya veía la deriva que estaba tomando el partido y decidió no hacerlo público hasta después de las elecciones. Claro, es que hay una cosa de Vox que es muy inquietante para el votante y para el lector de periódicos y para el español en general que es la absoluta falta de análisis del porqué de los resultados. Falta autocrítica. Absoluta. Todo viene por los demás. Todo es culpa del otro de que si un medio te ha hecho la campaña que si el otro llama al voto útil que si el votante es prácticamente subnormal y vota lo que le dicen los demás. O sea, es una falta de respeto al votante el votante vota lo que considera que debe votar. Pero cuando no hay ninguna autocrítica tampoco hay ninguna capacidad de que se modifique la situación. Es decir, la libertad consiste en que tú tienes una capacidad de acción sobre tu futuro y sobre tu destino con tu actuación. Uy, perdón. Si todo te pasa porque te pasa desde fuera y no tienes ninguna agencia sobre lo que te pasa no hay solución y eso lo percibe el ciudadano. Dice, claro, si todo es culpa de los demás si nada de lo que has hecho tiene la menor incidencia sobre los resultados que has obtenido entonces, ¿qué pasa aquí? Yo creo que esto ha inquietado mucho y creo que ha inquietado mucho también a Espinosa esta falta de autocrítica. El malestar que cuenta Lázaro el malestar de Espinosa y de otra gente del partido evidentemente no es de antes de ayer es decir, ya se venía palpando a mí me parece que un momento clave al margen de la limpia de los candidatos que hemos dicho el momento clave es la presentación del programa económico cuando Espinosa va a presentar el programa económico y de pronto aparece también este señor Busade que no es el especialista en economía que es un abogado del Estado pero lo suyo son otros sectores digamos y de pronto aparece también ahí Busade como para o hacerle sombra o daba la sensación de que le estaba vigilando digo, pero bueno pero por favor que yo llevo aquí 300 años pensaría Espinosa y aquí este señor que pinta es que no todo el mundo se quedó descolocado dice bueno aquí están pasando cosas dentro de Vox hay asuntos que chirrían y situaciones que llaman mucho la atención que pinta aquí Busade con todos mis respetos insisto a Busade pues no pintaba nada eso que estaba transmitiendo la imagen de que oye aquí se está preparando un cisma una defección o que se van a cargar a alguien porque no había estabilidad precisamente no era un ambiente de unidad ante unas elecciones y de un trabajo imprescindible de ir todos juntitos un partido que todavía sigue diciendo a día de hoy que priman las siglas y no los nombres y no es verdad como en nada en la vida como en ningún partido como en nada en la vida porque sí pero no presumas de ello es bueno porque Isabel Díaz Ayuso saca los resultados que saca y otros líderes del PP no los sacan porque el factor personal es esencial ellos lo saben y en muchas campañas si lo sabéis bien de hecho han omitido el PP normal el lema el color la sintonía incluso en muchas campañas y no vamos a mencionar a nadie Pedro Sánchez también quiero decir que al final dices oye las siglas lo hacen todos yo he echado de menos el secretario general de Vox es catalán era el líder del grupo en el parlamento de Cataluña viene de ahí a él se le conocía más que al líder del PP en Cataluña en estas últimas elecciones y el PP le ha sacado muchos escaños cuando en las autonómicas ya he dicho antes que eran un C3 esto te tiene que dar que pensar porque es un territorio en el que se te conoce mucho y ahí no has conseguido o sea esto quiere decir que cuando mínimamente mínimamente el PP decide defender España en Cataluña mínimamente la palanca funciona fantásticamente bien o sea a la que el PP se decidiera a defender España de verdad en los territorios esos 66 escaños de los que solo se ha sacado 10 las elecciones estaban ganadas porque son esos escaños los que les faltan y esto es así vamos ante el pavor de que pudiera volverse que al final ha ocurrido pudiera volverse a conformar un Frankenstein al frente del gobierno de este país que están en ello y que lo vamos a ver lamentablemente yo creo que la gente no terminaba de entender por ejemplo el tema de las negociaciones de los gobiernos autonómicos entre el PP y Vox no terminaba de entenderlo hay situaciones pero como lo vas a entender si es diferente en cada territorio hay situaciones que dices bueno vamos a ver o vamos por la vía Valencia todo fenomenal en dos minutos y medio o vamos por la vía extremeña que se ha montado el carajal que se ha montado y de que narices pinta ahora mismo el PP y Vox dándose guantazos dándose guantazos pero es que además dándose guantazos con un ruido descomunal que al final tapaba todo lo que estaban haciendo los malvados y los malditos dice bueno aquí es que está fallando algo si al final se han visto Feijo y Abascal se han visto ya hemos visto que se han visto muy bien se han visto no podían haber negociado antes la salida de cómo vamos a pactar antes de las de las elecciones generales cómo vamos a pactar los gobiernos autonómicos lo ponemos en cuarentena lo metemos en la nevera como ha hecho el PSOE con Navarra hablaremos de ello después oye simplemente intercambiar opiniones y ver si se llega a algún acuerdo en cosas súper sencillas tampoco estamos diciendo que nos queremos quedar nosotros con todos los gobiernos no hablando bueno al final han hablado y al final oye Vox ha dicho nosotros no queremos gobierno ministro ministros en el gobierno de Feijo han dicho han mandado una nota que no ha estado nada mal y ha apaciguado una situación pero eso no se podía haber hecho antes no es de cajón teniendo en cuenta el pavor que tiene media España media España antes que se repita cuatro años de sanchismo hipertrofiado que es a lo que vamos pues no se entiende y el PP que todo el mundo aquí tiene lo suyo el PP tiene que dejarse de asquitos también de asquitos y de trato en muchas ocasiones humillante sobre todo porque al final acaba reculando porque no le queda más remedio o sea encima que tratas a otro partido con asquitos y con y con tal luego al final tienes que volver a ellos porque no te tienes que pasar por el aro tienen que tratarle como a un adversario no enemigo con firmeza en el apoyo de sus propias ideas pero con absoluto respeto y sin ningún asquito y defendiéndolo porque luego les estás dando las armas dialécticas a la izquierda que dice bueno si sois vosotros los primeros que no podéis soportar a Vox los primeros que equiparáis por ejemplo a Vox con Bildu exactamente yo creo que ahora mismo yo creo que ahora mismo el PP y Vox no bastan hay que refundar la derecha de alguna manera porque dejan huecos al votante lo que parece es que sí que hay es verdad que hay tantos puntos en los que se pueden llegar a acuerdos porque dicen no es que claro no vamos a darles ni tanto así de bolilla a Vox al PP porque entonces desaparece nuestro ámbito entonces la gente va a votar al titular va a votar al PP no hay cosas en las que se pueden llegar a acuerdos y cosas en las que no y además dentro del programa de Vox hay muchas cosas que el PP no quiere ni oír hablar de ellas y además es evidente y manifiesto pero en otras sí que deberían llegar a entendimiento y lo entenderían los electores de los dos partidos y es más se lo reclaman los electores de los dos partidos por lo menos hay gente que vota Vox y gente que vota al PP que no ha entendido bien qué narices está pasando con los gobiernos autonómicos que no ha entendido y gente que podría pero que hasta ahora no vota porque hay mucha abstención también y que la sacarían también lo que pasa es que qué pasa quiénes son los mayores enemigos de que haya candidaturas excepcionales en los territorios en los que por separado no se consigue nada pues precisamente los dirigentes locales de ambos partidos porque temen que con una candidatura común sus puestos sus carguillos esos por los que se conoce a Luisillo sean redundantes entonces claro bueno Murcia que tú lo conoces bien ahí hay cuestiones de enfrentamientos personales como todos al final todo es personal pero en una región en una comunidad pequeña la verdad es que eso hace muchísimo más ruido claro porque dices bueno no están debatiendo de lo que tienen que debatir que es el interés de España que lo que queremos es prosperar y progresar que no es tu carrera es España estás ahí para o sea estás ahí no para hacer carrera tú sino para conseguir que determinadas ideas se pongan en marcha en el poder y no la gente se da cuenta te digo una cosa si hay repetición de elecciones habrá mucha gente que votará al PSOE no va a haberlas si las hubiera no va a haberlas bueno esa ya esa cuestión la dejamos si te parece después de no no que la algo me lo pías que la algo me lo pías para el 27 destinatario destinatario y del Colace lo tenemos absolutamente claro familiares y amigos y cientos de aficionados y de admiradores de la figura de Francisco Martín Bamontes ese excéntrico personaje que nos dibujaba hace un rato mi admirado Juan Carlos Martín el exdirector general de deportes de la Junta que tuvo de Castilla-La Mancha que tuvo la suerte de conocerlo de tratarlo y de compartir momentos memorables que nos comentaba hace unos minutos pues Colacell para todos ellos Lucía Prieto ¿qué tal? Muy buenos días muy buenos días es verdad que el paso de los años nos aporta experiencia y es por eso que hemos aprendido que los veranos el sol el calor son agentes que pueden acelerar el proceso de envejecimiento de nuestra piel y también de nuestros tejidos pero eso es importante seguir nutriéndolos con la mejor suplementación seguir aportando a nuestro organismo su dosis adecuada de colágeno el colágeno es la proteína más extendida en nuestro organismo y a partir de los 30 empieza a decaer su producción la mejor fórmula atentos Colacell Antiox de Mundo Natural nos aporta péptidos marinos potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción del colágeno el resultado lo hicimos más jóvenes al frenar el estrés oxidativo es tan potente que con un solo sobre no sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta tres tomas diarias compruébenlo ustedes mismos llamen al teléfono 91446000 también pueden preguntar a su farmacéutico dietista o en la web www.parafarmaciamundonatural.es Bueno nos acompaña ya Anaya Pertusa que me estabas haciendo llamamientos claro habrá tantas y tantas novedades es que hoy es el último día de Electro 3 en el corte inglés hay que aprovecharlo porque hay un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica como Samsung LG Lenovo Nikon MSI Oppo 15% en televisores a partir de 48 pulgadas y barras de sonido proyectores todos los auriculares excepto los de Apple y Beats y en electrodomésticos 15% adicional en marcas como LG Fagor Teca Remington o Brown el televisor el móvil lo que necesites y además con las ventajas de los tecnoprecios del corte inglés pero es el último día hay que darse prisa Electro 3 en el corte inglés Bueno pues ya lo tienen 45 minutos para que abran sus puertas en el corte inglés gracias Naya Pausa Bueno ¿sois amantes del calor o no? Bueno por tu color de piel Por supuesto claro por supuesto nos encanta el calor y creo que tú también le encantas al calor al sol al menos Nos llevamos muy bien la verdad es que sí mejor que Vox y el PP nos llevamos muy bien el calor Gracias yo es aliada natural del calor Yo me defiendo mejor del frío que del calor yo creo que del frío nos podemos defender pero el calor es una cosa En Madrid el calor te pones debajo de un árbol y un botijo y no necesitas más Yo estoy ahora mismo ¿Cómo te cobijas en el corte inglés? Yo este verano me compro un botijo y lo estoy curando con anís cambiándole el agua porque pienso sacarlo para los invitados ¿Cómo sabe de anís? Sacar el botijo Pero tú eres una anfitriona que está en todos los detalles Una anfitriona perfecta Sí, sí Cuidado con el País Vasco y no estoy hablando del PNV sino claro por si hay alguna duda sistema ibérico también y sierras del sudeste porque allí además del calor también se puede producir ese viento esas fuertes rachas de viento asociadas a las tormentas que podrían hoy tener lugar y ser las protagonistas durante el día de hoy Los termómetros pues siguen subiendo ¿Qué les voy a decir? 29 graditos ahora mismo en la capital madrileña alcanzaremos los 41 el récord se lo lleva hoy Ciudad Real con 44 y la mínima en Vitoria con 15 Bueno ante todo vamos a recomendar a nuestros oyentes recobrarte a todos aquellos empresarios Luis Fernando Eso es porque hay que recordar que hay más de medio millón de empresas que podrían cerrar por el repunte que están sufriendo de impagados y ante esta situación hay que buscar soluciones y una de esas soluciones la más competitiva del mercado la tiene recobrarte ¿Por qué? Bueno pues que por un lado no los empresarios los autónomos y las empresas que acudan a recobrarte no van a tener que adelantar ni un solo euro para poder tener que costear las tasas judiciales y extrajudiciales ni un solo euro todo lo asume recobrarte y además pues ayuda a recuperar el dinero toda la información en www.recobrarte.es o en el teléfono 900 90 90 10 Bueno y toda la atención y todo el foco está puesto en la bolsa después de esa reacción de las bolsas no solo la española por supuesto sino también la italiana y otras europeas al impuestazo anunciado por por Meloni en Italia Sí, bueno tenemos que decir que el IBEX 35 en este caso pues recupera parte del terreno perdido ayer en este momento está rebotando un 0,8% 9.376 puntos para el IBEX 35 si nos fijamos en el mercado italiano en este momento el computo general del índice principal en Italia sigue siendo sigue estando en negativo vamos a ver vamos a ver cómo reacciona a lo largo del día a esa matización que no corrección que hizo Meloni ayer a última hora de esa medida de ese impuestazo del 40% sobre los beneficios extraordinarios un límite que se fijaba en el 0,1% de los activos totales del banco es decir no le van a cobrar a los bancos más impuestos más allá del valor del 0,1% del total de los activos claro si uno mira los balances de los bancos y ve la totalidad de los activos tiene mucho terreno para jugar en ese caso Meloni pero los bancos no lo han acogido bien como era lógico y de esperar y bueno pues así están los mercados ahora mismo pues muchísimas gracias Luis Fernando y ahora en la noticia de interés general de la ONCE y noticia musical además porque Sole Jiménez que estuvo además aquí hace unos meses en Esla Mañana pues actuará este jueves en el Centro Conde Duque en Madrid y bueno interpretar a esos éxitos como hemos cambiado que quien no sabe esa canción ¿y todavía hay entradas? pues quedan muy pocas pero igual para ti alguna queda así que si te apetece pues Centro Cultural Conde Duque y a disfrutar de Sole Jiménez 9 y 28 minutos de la mañana 8 y 28 ahora mismo en las Islas Canarias seguimos en tiempo de tertulia aquí en Esla Mañana de Federico en compañía de Alejandro Vara Ignacia de Pano y he pedido a Luis Fernando Quintero que me hiciese el favor de quedarse también durante unos minutos porque vamos a charlar con Ángel de la Fuente el director ejecutivo de FEDEA ¿qué tal Ángel? Muy buenos días Hola, buenos días Bueno, queremos hablar de todo lo relativo a la quita de deuda una de las contraprestaciones que estarían ahora mismo en la negociación de Junts con el Partido Socialista siendo esta como nos recuerdan habitualmente nuestros compañeros de Libre Mercado y aquí está Luis Fernando Quintero en la Comunidad Autónoma de España que más adeuda ahora mismo la que más deuda atesora de todas las comunidades y siendo paradójicamente también la que más dinero ha recibido del Estado desde el año 2009 cuando Zapatero y Montilla acordaron esa reforma del sistema de financiación autonómica en busca de votos de tal manera que se beneficiara a las dos comunidades fetiche porque son recordemos las que más diputados reparten en unas elecciones generales como son Cataluña y como es Andalucía ¿Ángel? Sí Ah, perdona el sistema de financiación autonómica ¿es verdad que Cataluña es ahora mismo la que más adeuda según el informe que vosotros publicabais antes de ayer? Bueno en ese informe no había creo recordar datos de deuda Cataluña es seguramente la que tiene la deuda más grande en términos absolutos aunque quizá no en términos relativos que podría ser Valencia ¿La que mayor dependencia financiera tiene ahora mismo sí es? Bueno depende de uno de fina o sea tiene una deuda muy grande y la mayor parte está en manos del Estado hay algunas otras que proporcionalmente a su tamaño tienen yo creo que una deuda un poco mayor especialmente Valencia estamos teniendo un poco de dificultades para escucharle no sé si es por la cobertura o quizá por otra cuestión técnica vamos a tratar de reconducir la conversación escuchamos ayer mismo a la consejera madrileña hablar y reivindicar esos datos de FDA tenor del informe como la autonomía ellos defienden así que son los más solidarios frente a las acusaciones de sus rivales en esta última campaña electoral autonómica de dumping fiscal no sé si llevaba razón la consejera o no llevaba razón bueno Madrid es la comunidad que más aporta a la redistribución territorial porque es la más rica entonces no es una cuestión voluntaria el sistema funciona así pero bueno en Madrid no se protesta ante esta redistribución y en otros sitios sí que se ha ido a peor digamos ¿usted es partidario de reformar el sistema de financiación autonómica y de hacerlo por dónde tendría que ir encauzado? Soy partidario de reformarlo si es para mejorarlo hay tres problemas fundamentales uno es un reparto discutible de recursos entre comunidades autónomas hay diferencias demasiado grandes entre unas y otras en términos de financiación por habitante ajustado y hay también cambios caprichosos en el orden de las comunidades autónomas que habría que evitar por otro lado el sistema es muy oscuro y difícil de entender habría que simplificarlo para que la gente lo entienda y pueda valorarlo y después hay un problema de falta de responsabilidad fiscal las comunidades autónomas les cuesta la idea de admitir que si quieren gastar más tienen que subir impuestos y pagar el coste político de hacerlo para financiar un gasto mayor y siempre ponen la mano para que sea el gobierno central que aporte más dinero Luis Fernando Quintero le quería formular una pregunta Sí, la verdad que en primer lugar felicitaros como siempre en FEDEA por los fantásticos informes que elaboráis en este caso es muy llamativo los resultados del último que tenéis publicado de la aportación a la financiación autonómica de las distintas comunidades autónomas quizá lo más relevante en este caso es o uno de los titulares que los periodistas vemos en este caso es como Madrid casi triplica la aportación neta a la financiación autonómica respecto a la comunidad autónoma que hasta hace pocas fechas era la locomotora en España que es Cataluña Madrid aporta 6.313 millones frente a Cataluña con 2.168 según vuestros datos claro en este contexto que además Cataluña según si miramos en términos absolutos el volumen de deuda sea la más endeudada de España y esté planteando la condonación bueno pues no deja de ser llamativo junto a otro hecho añadido y es como se ha atacado durante esta última legislatura la comunidad de Madrid acusándole de hacer dumping fiscal siendo la que más aporta en términos netos y la que digamos la que peor sale la balanza de aportación y recepción sin embargo y aquí viene mi pregunta si vemos el mapa que dibuja el informe vemos que aportan sobre todo o en términos netos Madrid con 6.300 millones Cataluña con 2.168 y Baleares con 334 todas las demás estarían recibiendo y este informe ha sido utilizado por la ministra de Hacienda en funciones por María Jesús Montero para reivindicarse y para explicarle a todos los españoles que pese a que desde algunos medios como es el nuestro estemos denunciando siempre que tenemos ocasión la extraordinaria cuña fiscal que sufrimos en España en la que prácticamente la mitad de los ingresos a partir de una nómina de mil euros en términos efectivos y finales al finalizar cada mes se van a las arcas del Estado la señora María Jesús Montero utiliza el informe de FDA y dice hombre si uno ve este mapa nos damos cuenta de que en realidad la gran mayoría de los españoles reciben muchísimo más de lo que tienen que pagar la recepción en servicios de financiación es mucho mayor a lo que ellos aportan de impuestos ¿cree que esta es una lectura acertada por parte de la señora ministra de Hacienda o habría que hacerle algún matiz? Habría que hacerle algún matiz en la cuenta de lo que recibimos y aportamos hay más cosas aparte del sistema autonómico el sistema autonómico pues efectivamente a la mayor parte de los españoles les da más de lo que les quitan en parte porque hay una aportación neta del Estado no solamente una aportación de otras comunidades autónomas pero luego hay otras partes del sistema fiscal y va a seguir al final pues todo lo que nos da el sistema fiscal tiene que venir de algún sitio o sea que estaría empatado no habría un excedente mágico libre digamos Bueno saliendo de España a mí también me gustaría preguntarle ya que tengo ocasión de charlar con usted sobre el asunto que ha marcado la actualidad económica sin puesto a las entidades financieras decretadas por el ejecutivo de Meloni que anunciaba el vicepresidente Mateo Salvini el corte creo que no lo podemos escuchar pero es un impuesto que recuerda bastante al que creó en su día el gobierno socialista de Sánchez No he visto los detalles del impuesto italiano si es igual que el nuestro no me parece bien o sea el problema con el impuesto a la banca y a las eléctricas era un problema de arbitrariedad o sea no es un impuesto basado sobre criterios objetivos bueno beneficios o lo que sea que ya se paga aparte sino que el gobierno se ha rogado la facultad de ponerle impuestos a los sectores o a los individuos un poco según les apetezca ¿no? y esto no es una forma de proceder es muy malo desde el punto de vista de la seguridad jurídica y no puede ser una buena idea Alejandro Vara Sí buenos días señor de la fuente los nacionalistas catalanes parecen que están propugnando un concierto a la vasca o algo parecido tampoco se aclaran muy bien entre ellos pero van un poco por ese camino esto es posible quiero decir si un día se levanta magnánimo Pedro Sánchez ¿es posible que se lo conceda y qué consecuencias tendría para la economía nacional? Yo quiero pensar que no que no es algo que se pueda conceder a la ligera y sobre todo como contrapartida por una investidura ¿no? Es una estructura muy muy de fondo el problema a ver viene por varios días primero si se le da a los catalanes pues al día siguiente lo pedirán los de Baleares y los madrileños a todos los que aportan al sistema de alguna manera ¿no? Porque el sistema foral por diseño les interesa a los ricos y mucho más en la práctica o sea tal como ha funcionado en la práctica pues ha sido todavía más favorable a esas regiones entonces si generalizamos ese sistema pues nos quedaríamos con un estado que tiene pocos recursos propios y pocos recursos para redistribuir con lo cual pues teníamos un problema grave Pero si solo señor Lafuente disculpe pero si solo se le concede a Cataluña porque aunque las demás regiones lo reivindiquen no sé si Pedro Sánchez va a ser tan magnánimo si solo se lo concede a Cataluña ¿sería viable? quiero decir económicamente ¿sería viable el estado con un concierto en Cataluña y un concierto en el País Vasco? El País Vasco es pequeñito y Navarra mucho más todavía Cataluña es grande es el orden de un 15-90% de España en términos de población o de PIB y eso ya son palabras mayores a ver viable esto no es blanco o negro podría serlo pero una vez que se abre la puerta y se le conceder a Cataluña sería muy difícil argumentar que los demás no tienen el mismo derecho o sea que a lo mejor no ahora pero en un futuro no muy lejano pues la generalización del concierto se extendería a otros territorios Fíjese que hablaba usted antes de la responsabilidad fiscal como una de las cosas que de las que adolece el sistema de financiación autonómico abriéndose ahora la posibilidad de que en Cataluña o bien se plantea una condonación de deuda con los las consecuencias que esto tendría no sólo para los acreedores finales que somos todos los españoles sino precisamente para pues de ejemplo para otras regiones el caso del concierto que planteaba José Alejandro Vara si me parece que avanzaría la única parte positiva que yo le veo es que ahí ya Cataluña tendría que ser dar cuenta a sus propios contribuyentes de lo que hace con su dinero cosa que ahora no necesariamente tiene que hacer pero poniéndonos en la hipótesis de una reforma para mejorar el sistema de financiación autonómica habría alguna manera precisamente de hacer partícipes a esas regiones sobre todo a las que más gastan y menos ingresan de introducir criterios de responsabilidad fiscal a mí la verdad me seduce la idea de que cada gobernante autonómico tuviera que dar cuenta del impuesto que le cobra a los ciudadanos yo creo que Madrid se lo ha tomado en serio y en serio además para bien porque ha quitado todos los impuestos autonómicos es la comunidad autónoma con los impuestos más bajos y curiosamente pese a que se le acuse de dumping fiscal y de estar desfavoreciendo a todas las demás es la que más aporta con muchísima diferencia insisto el triple de lo que hace Cataluña parece que aquí aunque no se exija la responsabilidad fiscal en Madrid sí se está diciendo ojo que yo soy la que menos os cobra soy la que mejor servicios os da y además soy la que más aporta al sistema pero cómo se podrían introducir criterios en este sentido en el resto de comunidades autónomas bueno en buena parte es una cuestión de de que el gobierno central establezca una reputación de firmeza ¿no? de que no va a rescatar a las comunidades que gasten más de lo que tienen en ese sentido la condonación porcel de la deuda sería un gran paso atrás porque sería una indicación de lo contrario de que sí de que van a rescatar a los que a los que no los tienen se podría pensar en reforzar la legislación quizá establecer algún mecanismo de concursal a nivel autonómico ¿no? que ahora no existe pero yo creo que básicamente es un problema de reputación de que se crean que no van a ser rescatados correcto Ángel de la Fuente director ejecutivo de FEDEA muchísimas gracias por atender la llamada de este programa un saludo a vosotros un saludo bueno si es cuestión de firmeza ¿no? que mencionaba ahora mismo en el ámbito económico me temo que no podemos esperar tampoco nada bueno por parte del gobierno que se lavó las manos por otro lado respecto a las sentencias judiciales del 25% me refiero porque al final el destinatario es Cataluña con lo cual supongo que si lo ha hecho con sentencias de la justicia respecto a la cuestión lingüística que no va a hacer respecto al ámbito en Cataluña estos déficits se generan por una duplicidad de instituciones o sea claro doblan todo y dedican una gran parte del dinero a establecer lo que ellos llaman estructuras de estado y luego también aquí hay un agravio comparativo ciudadano por el que los ciudadanos españoles que viven en Cataluña pagan muchísimos más impuestos que los demás o sea es que está se paga patrimonio se pagan sucesiones y en una región en la que además la vivienda es muy cara luego enseguida se llega al límite para pagar patrimonio entonces claro es esencialmente injusto y no en el sentido de tener que establecer el impuesto en Madrid sino todo lo contrario quitarlo en las regiones en las que está ¿creías que era 28 de diciembre cuando leíste que Ada Colau aquí en Libertad Digital iba a ser la ministra me pareció que la capacidad para el mal de Sánchez es eterna o sea me pareció vicioso ese pensamiento ¿cómo se puede llegar a Ada Colau ministra de vivienda? es vicio mental pero os enteraréis todos de lo que es Ada Colau en la vivienda y en cualquier cosa el que va a respirar es Colboni que se la quita en medio pero y los barceloneses pero la seguiremos padeciendo de otras maneras pero fijaos que el camino casi en el tema de la financiación autonómica y que va a tener mucho que ver y será un debate que se va a abrir precisamente por el periodo de negociaciones que se abre ahora y por las demandas que esperamos que lleguen en este caso de Cataluña pero por una sencilla razón si uno coge el informe FEDEA otra de las realidades que refleja es que las comunidades peor financiadas son Andalucía Galicia Comunidad Valenciana Madrid son plazas en las que actualmente no están sus compañeros y esto abunda en los problemas que tenemos de financiación y donde los temas de responsabilidad fiscal son más importantes porque Cataluña lo que está planteando ahora es yo he gastado más que nadie yo exprimo más que nadie a mis ciudadanos y yo ahora soy el que pide que toda la deuda que es la mayor de España se me perdone y os la tengáis que comer los demás bueno y otro sonido que se producía ayer usted es el hijo de un terrorista señora Álvarez de Toledo quiero pedirle si quieres retirar por favor del diario de sesiones la expresión su padre es un terrorista refiriéndose al vicepresidente segundo del gobierno su padre como bien reconoce en iglesias en este artículo su militante era militante del FRAP lo retiraremos del diario de sesiones muchísimas gracias bueno no se producía ayer evidentemente lo que se producía ayer era el anuncio que también hay que decir habían adelantado ya algunos medios digitales y Mirichel Batet se apartaba no sé si voluntariamente cediendo su puesto como candidata para presidir el congreso de los diputados en esta próxima legislatura que comienza a partir del próximo miércoles y no recuerdo mal día 17 también merece sin duda una valoración porque como decías esta mañana estamos hablando de Vox de la renuncia de Espinoza a los monteros y de esta otra renuncia que sobre todo da pie a esas cábalas de las que se venían hablando este fin de semana sobre que Félix Bolaños podría ocupar el puesto de Mirichel Batet o quizá un miembro de Junts un miembro de la Esquerra o quizá un miembro de Bildu y no es descartable pero fíjate ahora que hablábamos de Ada Colau las dos iniciativas Ada Colau ministra y la señora Batet fuera de la presidencia de la cámara son iniciativas que vienen de Yolanda Díaz las dos no nos olvidemos es decir que quien está moviéndose ahora porque Pedro Sánchez ha dicho que no se mueva nada por lo menos en la epidermis en la superficie luego y está claro Jaume Giró está negociando por parte de Junts a ver qué pasa con la pasta y tal ya no te digo la gente de Esquerra Republicana con su deuda de 80.000 millones pero estas dos iniciativas sí que es cierto que las está impulsando desde el lado sumar del gobierno y qué ha pasado con Michel Batet pues que hace una semana hablabas con la gente en Cataluña del PSC y decían oye por supuesto no va a renunciar a Pedro Sánchez ni a la presidencia de la Cámara por supuesto ni a Meritxell Batet que es del núcleo duro 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 de lo hiper duro ha sido fundamental ahora hemos oído un pequeño episodio de todos los protagonismos que ha tenido es decir que vas a cortarle la cabeza políticamente hablando Pedro Sánchez a Meritxell Batet que ya se la ha cortado ha sido casi sin ruido y sin salpicar porque se lo están reclamando sus la gente nacionalista los nacionalistas con los que tiene que acordar su continuidad en el gobierno tiene que acordar primero presentarse a la investidura y tiene que acordar la posible negociación de un gobierno esta historia evidencia primero que no hay nada que le importe más a Pedro Sánchez que seguir en el poder nada y se puede llevar por delante a Susuncorda a quien haga falta y luego que vamos a ver posiblemente no sé si será Bolaños es verdad que también se habla de Carmen Calvo y MJ Montero Carmen Calvo creo que no tanto y MJ Montero atentos cuidado que ahí puede ser un show de circo del parlamento los dos negociadores que negociaron el sí es sí y están negociando ahora también con los nacionalistas sería muy gracioso escucharle pedir silencio pero es que va a ser yo creo lo que ellos digan quiero decir que está Pedro Sánchez él quiere mantener por su oye tenemos un congreso muy complicado con las manos desatadas porque toda su política de pactos se ha legitimado en estas últimas elecciones que es decir ya no hay que te vote Chapote no Chapote le ha votado en masa y España hay mucho Chapote también o sea que ahora puede hacer cualquier cosa cualquier cosa como para darle la presidencia la presidencia esquerra y ese movimiento como describía Vara a mí me recuerda al mostrador o sea ya en el mostrador de la negociación está el que entre en los idiomas cooficiales en el congreso que es otra de las iniciativas que viene de Yolanda Yolanda la presidencia del congreso ojo que Meritxell no que aquí está esto para negociar a mí me cuesta creer que el PSOE vaya a renunciar a la mesa del congreso pero aquí está y es otra piedra de negociación la condonación de la deuda de Cataluña amnistía o nuevo estatuto en definitiva está poniendo todo el mostrario encima de la mesa el sotoboche como bien dices porque sí que puede negociar a escondidas mientras reclaman transparencia lucita aquí grafos al Partido Popular pero va colocando en la mesa todos los artículos con los que puede truequear y manejar en la negociación a mí me parece que es lo que están haciendo es decir ojo que aquí está todo en cuestión parece que en la mesa lo que está intentando el PSOE que es cierto que no quieren renunciar a la presidencia porque la presidencia es la presidencia y tiene una repercusión política bárbara de narices es dejarle a ver un sillón en la mesa de los ocho que hay que repartir un sillón para los nacionalistas que se pongan ellos de acuerdo Esquerra y Junts a ver a quién ponen que posiblemente otro para PNV entendemos parece que PNV no parece que PNV no o sea PNV aún así va a apoyar sin contrapartidas y grupo bueno por otro lado bueno por otro lado siguen en el gobierno del País Vasco hasta las elecciones que tendrán lugar antes de marzo por lo tanto de momento no y luego grupo parlamentario que es muy importante porque ninguno de los dos llega a grupo parlamentario los independentistas catalanes nos referimos y eso es pastofen eso es presencia política presencia en el Congreso y con esas dos concesiones parece que por lo menos lo que está intentando el PSOE los negociadores del PSOE parece que están que se dan medianamente por satisfechos lo cual con Pedro Sánchez nunca se puede decir qué narices va a pasar porque al final sí que es verdad nos encontramos a un señor de Esquerra no creo que Rufián al frente del Congreso oye con Pedro Sánchez no sabemos Dios mío Rufián estaba muy enfadado con Meritxel recordemos que tuvo alguna trifulca con ella bastante notoria todo es posible y a Bildu a Bildu le veremos en la mesa no no la mesa va a ser o sea quien le va a dejar a Vox un escaño el PP a Vox y a los nacionalistas por parte del PSOE que tendrán que ir juntos los dos nacionalistas catalanes tendrán que ir juntos y decir queremos a este señorín en la mesa de cuatro y cuatro un hueco para cada uno tenemos a Gaby a Gaby Rufián pero yo creo que esto ya está esto está son de las negociaciones que están ahora mismo muy calientes y que todavía no se ha despejado no se ha despejado la duda porque me da la sensación como dice Ignacia que el señor del flequillo de Waterloo está tocando las narices hasta el último minuto ¿por qué? porque él necesita foco él necesita ser protagonista ya era un fantoche patético en Waterloo era ya era ahora no o sea que lo estirará todo lo que pueda estirará todo lo que pueda bueno debe estar de hecho ahora mismo con una sonrisa contenida debe estar exultante de estar en su refugio pero vamos ha vuelto a recuperar la cuota de protagonismo llevando los hilos manejando los hilos absolutamente que al final que siga o que no siga Pedro Sánchez porque ha perdido las elecciones depende del señor de Waterloo eso es lo que pasa eso es así Silvia Ribeiro ¿qué tal? ¿cómo estás? buenos días de nuevo buenos días bueno muchísimos llamadas ¿no? en el contestador y hoy sí sobre el tema del día una vez digerida ya la noticia los oyentes que votan a Vox han querido opinar sobre el adiós de Espinosa de los Monteros no dudan en poner nombre y apellido al responsable o a los responsables no únicamente señalan a Vox a D se echa en falta muy mucho la presencia de Santiago Abascal y que marque límites al ala mejor dicho no liberal dentro de Vox auguran un negro futuro a su partido y creen que hubiese sido mejor que antes de Espinosa se hubiese ido alguna otra persona si os parece despejamos la incógnita tras la pausa bueno dos minutos para las diez de la mañana lo prometido es de ido al filo de las diez les íbamos a dar cumplida cuenta de lo que ustedes han opinado en nuestro contestador así que vamos a ello Silvia sobre la salida de Iván Espinosa de los Monteros pero antes sobre el otro adiós del día Meritxel Bate pocos de los oyentes de la mañana de Federico la van a echar de menos pues yo creo que a la señora Bate la han invitado a irse yo creo que ese puesto está negociado y adjudicado y vamos a ver a uno de su mar presidiendo la mesa del congreso ¿cuántos españoles somos comunistas? menuda proporción si a estas alturas de la película algún español duda de que si puede poner a un bilduetarra a presidir el parlamento un congreso de los diputados es que se cayó de la higuera rebotó volvió a subir volvió a caer así mil veces que la señora Meritxel Batex pues que tan tapa lleve como tan tapa deja y el señor Espinosa de los Monteros yo creo que se va porque no está de acuerdo con el sistema yuque mientras Abascal siga eliminando al ala liberal del partido y dejando dentro de él a los extremistas que ya sabemos muy bien y como muy bien Federico ha venido hablando de ellos todos este tiempo todo nuestro gozo en un pozo Vox acabará desapareciendo como Ciudadanos como UPyD porque todo el mundo va en su contra y ellos lo están gestionando todo muy mal Buxadea la calle Soy un simple afiliado de Vox y creo que la pérdida de Iván Espinosa de los Monteros es una gran pérdida nos hubiera venido mucho mejor al partido que su mujer Monasterio hubiera dimitido porque creo que es un lastre para Madrid aunque últimamente con reservas yo seguía votando a Vox ahora Vox se está desangrando y yo me quedo sin opción política ¿qué le vamos a hacer? a la abstención y que sea lo que Dios quiera Yo voté a Vox cuando sacó 52 diputados pero en vista de la radicalización del partido la expulsión de la parte liberal en estas últimas elecciones he votado al PP y mal futuro les presagio si siguen así Iván Seba es una lástima que se vaya es un tío fenómeno pero todos seguimos a tope con Abascal Iván Seba pues porque habrá tenido diferencias con la directiva pero mientras se mantengan las directrices principales que se siguen manteniendo Soy votante de Vox y a mí el tal Bouchardel este no me representa para nada no me gusta no me ha gustado nunca espero que Santilla Abascal ponga ese partido en condiciones y vuelvan a ser lo que eran en un principio lo que votamos los primeros que votamos a Vox el problema de Vox es un problema ya desde los comienzos del partido el mayor problema del partido es la ignorancia hacia los afiliados y hacia las bases y el ordeno y mando Bouchardel y Abascal están dinamitando el partido desde dentro en las próximas elecciones les va a pasar como a ciudadanos no van a durar nada bueno pues como vemos también hay algún oyente que ya está escribiendo su propio habituario político para la formación de Abascal estábamos mencionando al escuchar a nuestros oyentes que es tan importante escuchar son votantes de Vox como acaban de manifestar el diferente sentir había quien dice que si hubiera una repetición electoral como está últimamente sonando con fuerza se quedaría en casa otro en cambio que ya en estas pasas elecciones del 23 de julio votó al partido popular con lo cual sí que se cumplió eso del voto útil y en cambio hay quien considera que lo han hecho bien porque sigue Abascal sigue bueno la dirección ideológica entiende este oyente y seguirían votando a Vox y luego hay también quien los penaliza y directamente pues eso se va a quedar en su casa si hubiera una repetición un voto muy articulado o sea las personas que han llamado los oyentes con una enorme capacidad de análisis que me da que pensar que la gente vota con mucho razonamiento o sea los ciudadanos no se dejan llevar ni por los medios ni porque uno diga voto útil las personas piensan muy bien a quien dedican su voto y luego votan pero qué buen señor bueno qué buen vasallo si hubiera un buen señor lo que está claro es que no hay entusiasmo en ninguno ni siquiera los que se quedan lo que hay es desconcierto primero mucho desconcierto y luego que no es buena noticia lógicamente que hay muy mala noticia e inesperada también es verdad luego la dimensión claro de la trascendencia la dimensión simbólica es muy fuerte claro que tiene Espinosa es la repera pero fíjate al hilo de lo que decía un señor que yo me quedaré en casa tal yo ayer hablé con cinco votantes de Vox lo contaba en lo de Esmeralda cinco votantes de Vox que cuatro me dijeron que no iban a votar al PP y que a lo mejor no votaban a Vox uno sí volvería al PP que no le ha gustado nada lo de Boussade todas estas historias pero cuatro que no volverían al PP es que hay mucho votante de Vox que será complicado convencerle para que vuelva al partido del que salió de eso hay mucha gente y se quedarían en casa eso ahora luego ya veremos a ver según se acercan las urnas la gente puede cambiar de opinión pero el votante de Vox es muy 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 reacio ahí vamos a ver la capacidad o no del partido popular en este caso de su líder de ser capaz de recuperar las banderas que un día guardaron en un cajón para tratar de seducir a la izquierda y que son las banderas guardadas en el cajón que provocaron que mucha gente saliera y que de hecho saliera ese partido Vox de todas maneras en esta reflexión que estabais haciendo y que sugería pues esa diversidad de comentarios en los oyentes yo no hacía más que recordar el artículo famoso del señor Voxadé amo y señor de los designios de Vox con permiso de Abascal ahora en el que decía que no había que pensar que pensar estaba que lo que había que hacer lo decía no para la militancia evidentemente lo escribía para sus compañeros dentro del partido que la cosa es decir lo que diga el partido y que mejor no pensar que mejor no decir nada que mejor no tener opinión y simplemente replicar la opinión del partido bueno pues señor Voxadé aquí tiene recoge usted opiniones de todas las clases dentro de su partido y a ver hacia donde lo quiere usted llevar si lo quiere dejar como un nicho únicamente de un ala muy escorada a la derecha dentro del espectro sociológico de España pues ahí vaya usted y conviértase en eso lo que pasa es que eso normalmente por la historia nos dice que conduce a la desaparición como me decía a mí ayer una destacada miembro de Vox que se enteraba de la noticia de Espinosa justo por la llamada que le hacía no lo sabía que iba a presentar su dimisión vamos a dejar el partido y que ella se atribuía pertenecer al ala liberal dentro de Vox me decía es una malísima noticia el partido lo que tiene que hacer es ensanchar es tratar de atraer a cada vez más perfiles y no echarlos y estrecharse y quedarse únicamente en una en un carril esto a mí lo que me habla me decía es de que estamos estrechando en lugar de ampliando se están bunkerizando eso lo dice siempre Federico se están bunkerizando que es al final y luego el final que pasa que el votante de derecha español se encuentra con un partido de derechas que en cierto sentido se avergüenza o no le gustan sus propios votantes y que se pasa la vida cortejando al que jamás le va a votar y por el otro lado con un partido que se está escorando de tal manera que ellos tienen por debajo el precipicio o sea no tienen quien le represente o sea un partido de derecha conservador sin delirios de tercios de Flandes es muy escorado a la unidad nacional pero no o sea no hay el PP si quiere recuperar votante de Vox lo primero que tiene que hacer es dejar de hablar con asco de Vox porque hablas de Vox y el votante de Vox se siente identificado con ese asco entonces inmediatamente no te va a votar eso también tiene que ser recíproco claro pero fíjate que en el PP siempre están sumidos en las dudas del PP que si las dos alma que no es verdad ahora tenemos que ser centristas ahora hay que quitarle votos a Vox asumir lo que se es en la vida pero en Vox es todo lo contrario en Vox tienen muy claro que están en posesión de la verdad que saben lo que quieren que cuál es su proyecto que de aquí no nos mueve nadie claro van dejando esquilas por el camino como por ejemplo que se te va gente la vida la vida no es pura la vida no es pura y cuando se va a la pureza tan blanca sois cuatro monos quiero decir tienes que abrirte porque si no no por quién lo decimos pero que al Partido Popular habría que decirlo no es que tenga más seguidores señora en redes sociales a ver si me van a contestar vamos a hacer una pausa bueno Rubén Manso en Voz Populi me decías que ha tenido tremendo éxito una percusión la verdad un gran artículo muy recomendable la columna es fantástica es maravillosa pero no es la única ha gustado mucho no es la única porque lo vemos aunque no tiene el mismo peso por no ser no es una víctima pero la de nuestro Carmelo Emilio también y Santiago Nadal todo lo que hace Libertad Digital todo es fantástico yo ya lo he dicho a mí el de Carmelo también me maravilló el de Carmelo mencionaba lo de la caricatura que es también lo que mencionaba curiosamente Manso en Voz Populi bueno pues ya tenemos otra reacción de otro de las víctimas la de Sánchez la de Víctor Sánchez del Real Sergio ¿qué tal? buenos días eso es ha sido en Televisión Española en una tensa entrevista al exdiputado de Vox que también ha sido un hombre propio de esta mañana tras lo ocurrido con Espinoza en primer lugar ha querido incidir en los motivos personales para tomar esta decisión de abandonar la formación pero sí ha dado a entender que algo está ocurriendo dentro del partido es fundamental entender que al margen de las razones propias y específicas del propio Iván sí se ha producido o se están produciendo una serie de experimentos vamos a decir en el ámbito de Vox que llevan a unos resultados y es evidente que determinados cambios en unos casos de posturas y en otros casos de personas pues están llevando a unos resultados distintos precisamente esos resultados ahora podrían ser a punto bastante real una pérdida de fidelidad del votante de Vox que se ha desactivado este 23J cambiamos de asunto ahora porque hay otro tema de esta mañana poco más de una semana de la constitución de Cortés y con las negociaciones encima de la mesa el portavoz de Sumar Ernest Hurtasun en la SER ha dado por hecho que sí va a haber gobierno de coalición pero ha dejado un apunte más allá de referirse a los posibles socios de investidura como Esquerra y Junts ha apuntado contra el que sería su socio de gobierno Hurtasun se ha mostrado crítico y molesto con los socialistas en los primeros contactos a quienes acusa de tener poca ambición Nosotros no queremos seguir a una investidura con un acuerdo de gobierno excesivamente excesivamente inconcreto excesivamente insuficiente y queremos que sea ambicioso y en eso creo que en los próximos días tenemos la responsabilidad de ponernos a trabajar y por eso le estamos pidiendo al Partido Socialista que se sienta a negociar en serio y creo que en los próximos días estoy seguro que lo lograremos Y terminamos ahora con algo que se está produciendo ahora mismo en directo la primera de las dos sesiones de investidura de Jorge Azcón como presidente del gobierno de Aragón de concertación educativa Desde las nueve y media de la mañana en Zaragoza se está produciendo esta sesión y el nuevo presidente está haciendo ahora su discurso en el que ha anunciado las primeras medidas fiscales con la bajada del impuesto del tramo autonómico con especialidad de la atención dice a las rentas bajas y medias y dice también que su primera medida será revertir muchas de las subidas aplicadas por el gobierno socialista en los últimos ocho años mañana a las nueve se retomará la segunda sesión ya con la participación del resto de grupos parlamentarios Sergio, muchísimas gracias Ignacia, gracias Alejandro Luis Fernando Quintero aquí te vamos a tener todo el mes de agosto bueno, como a todos aquí al pie del cañón y es que si seguimos así yo no sé se nos ha puesto por delante informativamente hablando sí, sí, absolutamente absolutamente pensamos que ya con unas elecciones teníamos suficiente con una constitución de cortes y llega Espinoza acordaros que fue igual también Cayetana ayer lo decía aquí Tomás se ha hecho Espinoza un Cayetana un Cayetana sí, también fue en verano sí, fue un 15 de agosto un 14 sí, a mediados de agosto de vez en cuando te das cuenta de lo que va a pasar por cierto que también Cayetana y Espinoza guardan buena relación sí, y además hablan muy bien inglés que diría nuestra mira de Ignacias sí, sí bueno, Jessica Sánchez bienvenida buenos días seguimos conmocionados por ese caso del que todo el mundo habla las novedades seguro que las vais a contar ahora mismo pero no sé si hay más temas porque veo que estás en compañía de las revistas de los miércoles muy buenos días pues la verdad es que ninguna revista se ha podido resistir salvo Ola a sacar este tema que pues hay gente dice no es crónica rosa es crónica negra bueno, es las dos cosas a la vez se trata de Daniel Sancho que es hijo de Rodolfo Sancho un actor conocido y muy querido en nuestro país que además se da la circunstancia de que es hijo a su vez y por tanto el presunto asesino o el asesino confeso sería nieto de Sancho Gracia en nuestro queridísimo Curro Jiménez que es un actor inolvidable y que está en la cabeza de todos y que además era el ojito derecho de este abuelo fue abuelo joven también fue padre joven Rodolfo con tan solo 19 años y de hecho digo salvo Ola que sí incluye un par de páginas dedicadas a este crimen en páginas interiores todas las revistas se han hecho eco de este asunto algunas incluso dándole una importancia bastante destacada dicho esto claro las revistas del corazón se quedan viejas informativamente hablando todo lo que tiene que ver con este asunto pues lo tenemos actualizado antes en cualquier medio audiovisual o en la propia internet pero bueno pues aprovechan para recoger algunas imágenes por ejemplo Semana lo hace imágenes del pasado con el padre con el abuelo incluso en el rodaje de Curro Jiménez hay una imagen del abuelo con el nieto yo creo que las lágrimas de su tío Rodrigo ayer todos entendemos que es una familia que siempre ha sido una piña que está muy unida y que esto ha sido un batacazo para todos no solo para su padre contaremos algunas cosas porque Beatriz Cortázar tiene novedades interesantes no solamente sobre este asunto también sobre la fer vamos a llamarlo así de Albert Rivera con la actriz catalana hay fotos de ese encuentro y ella nos va a contar más y ella nos va a contar más es mona es mona es mona es mona él él la mirada de Luis Fernando Quintero lo dice todo él ha dicho estos días bueno a ver para gustos los colores seguramente yo soy del mismo gusto que Luis Fernando es joven delgada y atractiva no vamos a decir un bellezón me parece que Malú físicamente está mucho mejor pero bueno las relaciones a veces pues en fin esto es lo menos importante el caso es que él dijo que ni tenía pareja ni pensaba en tenerla pero lo cierto es que bueno pues a lo mejor no es pareja es otra cosa un encuentro fortuito o se están conociendo mira no lo sé el caso es que hay fotos así que ya no lo va a poder negar según nos cuenta Beatriz que luego dará los detalles de este asunto y si hablamos de portadas pues portadón el de hola claro que su dinerito le ha costado una exclusiva de las de verdad porque a veces usan la palabra exclusiva de una forma un poco bueno impropia en este caso hablamos de Ana Obregón que pasa su primer verano con Ana Sandra en Mallorca las fotografías son un espectáculo en el jardín de la casa que ella tiene en la isla y bueno cuenta detalles interesantes vamos a decir porque habla de todos los temas controvertidos el tema de los problemas supuestos problemas legales para inscribir a la niña en España con quien se quedaría en caso de que ella fallezca que es uno de los temas que yo creo que más se ha criticado debido a a su edad también si va a darle o no un hermanito en fin la verdad es que la entrevista no tiene desperdicio yo recomiendo a nuestros oyentes que compren la revista y por supuesto que escuchen la crónica rosa que vamos a dar a continuación por cierto por cierto aparte de eso en el magazine tendremos también un especial sobre King Kong sobre la película King Kong con Guillermo Balmori y vamos a entrevistar que esto me gusta mucho a la directora creativa de Shellmark que es una firma española gallega en concreto de cosetería que se decía antiguamente bueno pues de baño y lencería con lo cual vamos a conocer la historia de esta empresa y también vamos a hablar de una puja benéfica que han organizado para la Asociación Española contra el Cáncer así que yo creo que ambos son buenas noticias es que la crónica rosa de esta crónica política además la crónica rosa no pasáis mal vosotros y el corte inglés es lo que vertebra España es decir en los programas de TV3 hablan de Isabel Pantoja en crónica rosa hombre yo estoy preparando la crónica alternativa que va a ser con Ignacia y también tenemos a Paco Maruenda que se ha ofrecido y estaba fijándome no sé si Vara no sé si Vara se atreve de lo que leo de los comentarios en Twitter de Ignacia que francamente está a la orden del día hay que saber de todo como Federico claro que sí bueno pues con Jessica Sánchez y el resto de sus TED Tuliano se van a quedar ustedes nosotros regresamos a las 7 es la mañana de Federico es radio